La Escuela de Emprendedores llevará a cabo la jornada Grandes Herramientas para el Emprendedor, Creatividad, Neurociencia y Marketing, destinada a estudiantes avanzados y egresados de la UNCE. Esta jornada está organizada en conjunto con los centros de estudiantes. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Facultad de Agronomía y Agroindustrias inauguró las salas de elaboración de productos cárnicos y de alimentos deshidratados, ambas situadas en la planta piloto de procesamiento del Parque Industrial. En estas nuevas instalaciones, los docentes y estudiantes encontrarán los espacios necesarios para investigar, transferir y brindar servicios a terceros, al poner a disposición de la comunidad sus productos. Las autoridades además expresaron la adhesión a la colecta nacional organizada por el Banco de Alimentos. Para celebrar un nuevo aniversario, Radio Universidad realizará una serie de conciertos transmitidos en vivo desde la terraza del Paraninfo de la UNCE los días viernes. El último concierto estuvo a cargo de Enrique Marchetti, quien presentó un repertorio folclórico de su autoría. La Facultad de Ciencias Exactas organizó el curso LIDAR para relevamiento 3D en el Centro de Convenciones Forum, dictado por el profesor Daniel Del Cogliano. La temática del encuentro fue el uso de la tecnología LIDAR aplicada a las distintas áreas de la ingeniería y la arquitectura. Estudiantes de la agrupación La Mariategui organizaron una charla-debate sobre las ciencias sociales en la actualidad. Dissertaron docentes investigadores y egresados especialistas de la temática. El doctor Hugo Feró disertó en la conferencia La Salud Pública como Política de Estado organizada por estudiantes de la carrera Educación para la Salud. Feró realizó un balance de la evolución de la salud pública nacional y provincial en los últimos 10 años.